Ella es mía, mía desde que me viste, mía desde que saliste La primera vez yo no lo olvido, tu sencillo atrevido Tu mirada seductora y yo estivo en la motora Yo nunca te quedo mal, te como como animal Pieles aladitas, besitos por el cuello en la boquita Te pongo a gozar bien bellaquita Tu sabes lo que hablo, la cosita mojaita Desde la punta de la cabeza hasta lo que te la han botado Te pongo en 4K y te subo la emisora pa' que grites Mami nasty, perreo fantastic No soy elefante, pero ando elegante Con mucha girl, yo soy cantante Activo de pega como pasty Aquí somos purreales, mami no plastic Mía mía, y lo mueve la cabrona Mueve lo más duro, tu sabes como funciona Si se lo echa afuera, conmigo se encojona Es que eso es tu león Mami tu eres mi leona On the sky, en el J-Y Viajando por todo el mundo, no se quiere bajar Quiere todo lo gusto y te lo voy a dar Si, 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 te lo voy a dar Ropita interior, valenciaga cuchifrada La gatica es piqui, pero ese culo ricky Ella no es dusty, me encanta el privado cuando se pone dusty Mía mía, y lo mueve la cabrona Mueve lo más duro, tu sabes como funciona Si se lo echa afuera, conmigo se encojona Es que eso es tu león Mami tu eres mi leona Mía 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 mía, no es celosa Me comparte con la chapi Calculadora habilidosa Le gustan los chavos Me la come entera, no hay preocupación Aquí los cuartos llegan como sea Se pone cachonda Juega con su amiguita Le gusta el jugueteo Juega con juguetico Le tiemblan las piernas Ya te come ese culito Mía mía, y lo mueve la cabrona Mueve lo más duro, tu sabes como funciona Si se lo echa afuera, conmigo se encojona Es que eso es tu león Mami tu eres mi leona KC on the beat, rompiéndole tri Explodición Regors Cuban Swimpa 3B Trap KC Cuban